La diversidad biológica es fundamental para el bienestar humano. De no ser por la gran variedad de especies de animales y de plantas, de la diversidad genética que existe entre ellas, de la diversidad microbiana que existe en los suelos, en el agua, en el aire, de la diversidad de ecosistemas que existe en el territorio, los colombianos no podríamos disfrutar de seguridad alimentaria, no tendríamos regulación hidrológica, no tendríamos la gran cantidad de servicios que esta diversidad biológica nos presta. Por ese motivo yo invito a todos a conocer ese patrimonio biológico tan importante que tenemos, los invito a protegerlo, a sumarse a las iniciativas que existen en toda la sociedad para cada día convivir de una manera más amable con este patrimonio tan generoso que nos ha dotado la evolución. Vamos a seguir. Vamos a seguir.